A orilla del Feliciano, por inspirar mis canciones, el de calas, lauce, lajones, el resplastor del aroma y el trinar de los orzales. La defienda del canal, éxito majestuoso, para que no goce, comadre, vámonos. ¡Sapucay, sapucay! ¡Ajá, carajo! ¡Enrasante, bueno! A cortas, largas distancias, yo te digo las estancias. Lagunas, esteros y mañáos siempre, siempre de negro en Lutau. Tu canto es como un lamento, oculto en los maresales, al carros opacolados. ¡Sapucay, sapucay! ¡Buenísimo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Eita! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uh, uh, 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 uh! Unos ojos negros, muy negros, hechizaron su corazón. A hecho del amanecer, le trajeron la noticia a su madre, había muerto, un grito, como un talento brotó de su corazón. Mas solo atinó a decir, déjame seguir bailando, ya habrá tiempo para llorar. ¡Epa! Buenísimo con los bailarines, ¡vamos! ¡Baila, baila, 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 baila! El saludo para Elvio Paz Arriba, maestro, vamos Seguimos, 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 seguimos Al estilo majestuoso Palmas, 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 vamos Arriba las manitos la gente de Santiago Así se baila, comadre Venta, venta, venta Y ya un domingo de esos Allá por el mes de enero En el pago Unas cuadreras Se topaban dos menzados Porque se cayeron incapaz El pangaré de un enano Y mi oscuro Era Satanás Sabucarí Buenísimo Yo le juego al pangaré Se escuchó una voz entre el gentío Copo Copo y juego hasta bien prendado Que contestó su futuro de boca Que ahora va bien en mi Chao, me gusta Me gusta el oscuro cabal Así Opa Seguimos, 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 seguimos ¡Uno! Así ¡Eh, eh, 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 eh! Y para toda la panzanada ¡Arriba! ¡Aquí se baila, comadre! ¡Vámonos más! ¡Báilalo, chiquita! ¡Báilalo! De tanto arrastrarte por esos galpones De tanto sobarse con el cuatrocientos Ya fuiste perdiendo tu vida de antes Y los aspetuñas de los animales Se fueron dejando Tirador de cine fleco ¡Báilalo! 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 Continuamos Y donde están las manitos arriba A ver, todas las manitos A ver, queremos ver todas las palmas Arriba, 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 arriba Vamos a cantar Para todos, vamos Arriba, vamos Arriba nomás Y donde están las manitos, vamos Y para Noemí Con mucho cariño para vos, amiga Ahí está Y de lo último de los majestuosos Ayer yo visité La cárcel de Cilicín Y en una de sus velas solitarios Un hombre se encontró Marquillito, porque de un dolor Tiedad Tiedad de mí, mi gran señor Yo tuve que matar Al ser que quise más Y aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Te lo maté Por culpa de esa Infa menor idea Minutos nada más Quedan ya por respirar La silla lista está La cámara también A mi santa viejecita Que deseste la verdad Entreguen este recuerdo de mí No tuve que matar No tuve que matar Al ser que quise más Al ser que quise más Y aún estando muerta Yo la quiero Al verla con su amante A los dos Yo los maté Por culpa de esa Me atrapó la ternura de tus ojos Y la fresca sonrisa de tu boca Traspasaron como el viento dentro mío Y en mi pobre corazón nació una rosa Cuando miro tu cuerpo me estremezco Y me veo acariciando tu silueta Traspasando los misterios del deseo Casi a cosas solitarios en tu pieza Déjame ser el autor de tus ojeras Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Déjame ser el autor de tus ojeras Dejarrar tu labio con los míos Y que se caiga tu ropa lentamente Como una gota de acuarela sobre el piso Como una gota de acuarela sobre el piso Como una gota de acuarela Sobre el piso Arriba vamos Al preso número 9 El Ghibli y los girasoles Al preso número 9 En la vida te han de quitar Porque mató a su mujer Y a un amigo desleal Y al sonar del plan Y no por paredón Y oye al preso decir Esta triste confesión Padre no me arrepiento Ni me da miedo Ni me da miedo la eternidad Yo sé que allá en el cielo El ser supremo los juzgará Voy a seguir de sus pasos Más allá Ya lo va a seguir de sus pasos Y no por paredón 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 Voy a seguir esos pasos Voy a buscarlos al más allá Voy a buscarlos al más allá Voy a buscarlos al más allá Arriba las manito Palmas, 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 palmas Seguimos Bien enganchadito, majestuoso ¿Y dónde están las manito? Vamos ¡Ahí está! ¡Arriba! ¡Arriba! No importa que no amanezca Si de noche es más lindo andar Y más antes de aclarar Se pone más lindo el trago Eso les puedo asegurar Porque muy bien lo he vivido Allá, allá en mis panos Queridos viejos Saben olvidarlo ¡Arriba! 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 Sigla, sigla, sigla Continuamos Sigla ¡Epa! ¡Quiéncito majestuoso! ¡Epa! ¡Quiéncito majestuoso! ¡Quiéncito majestuoso! ¡Quiéncito majestuoso! ¡Quiéncito majestuoso! ¡Quiéncito majestuoso! ¡Quiéncito majestuoso! Los bailarines, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Para vos, para vos, para vos! ¡Para todos! ¡Ahí va! ¡Majefuoso! ¡Metale, no más! ¡Ahí vamos! Ingeniemos las manitos arriba, ¡vamos! Las palmas, las palmas, las palmas Y las chicas, ¡vamos! ¡Las manitos, eh! Y al estilo majestuoso para todos los enamorados Oiga a mí Fue casualidad Yo estaba en el bar Me miró al pasar Yo le sonreí Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Mierda, tierno amanecer De que no es jamás No va a olvidar tu piel No va a olvidar tu aroma Y aún arde en mis labios Mierda, tierno amanecer El fuego de tu boca Así, amor ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡La manito, la manito! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Vaya mujer! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ah! Fuiste de mí a un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y ese pájaro herido Que en mi viaje en tus manos Ni tu voz, ni tus pasos Te alejara de mí Que otra vez será Que otra vez será Tierno amanecer Que nunca más Tierno amanecer Para vos, Leonardo Para vos Ídelo Por siempre Vámonos Seguimos No paramos, no paramos, arriba las manitos, vamos Tú sabes que me muero por tu amor Amor es perrezo, tú sabes que enloquezco si no estás Amor es perrezo, si la vida no se gana a separar Yo te amaré igual, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar Aquella noche de verano cuando yo te conocí Tan poquito nos miramos y me hiciste tan feliz A ver qué suelen los violines que esta noche pago yo Que traigan el mejor vino, que lo brindan por tu amor Que traigan el mejor vino, que lo brindan por tu amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor es perrezo, tú sabes que enloquezco si no estás Amor es perrezo, si la vida no se gana a separar Yo te amaré igual, jamás te dejaré de amar, jamás te dejaré de amar Que lo violines que esta noche pago yo Que traigan el mejor vino, que lo brindan por tu amor Que traigan el mejor vino, que lo brindan por tu amor ¡Arriba compadre! ¡Arriba compadre! ¡Seguimos! ¿Dónde están las manitos arriba? ¡Vamos! ¡Todo el mundo las palmas! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Eeeeh, esto es una fiesta! ¡De Quintalmera! ¡Uuuu! ¡Muuh! ¡Muuh! ¡Oh! 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 ¡Ohh! ¡Oy! Mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce piel Que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar A ver, amor, que quiero ser tu adoración Por mar no he perdido de pasión En las palmeras sabes de mi amor Mi alma ya se muere de dolor Quiero tus besos Con perecer Tresoros míos Por las palmeras Por las palmeras Muchas gracias ¡Eh, Maxi Morelli! Hacé sonar tu acordeón ¡Métele guachas por las hileras! Para que Zapate cante y baile mi gente ¡Chama Mesera! Queremos todas las malditas a río ¡Palma, palma, 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 palma! En la segunda acordeón de los pagos de Guanajuoy ¡Oh, qué chelito González! ¡Me saludan! Los bajetuosos, gente de ley y de derecho, va mejor casi nada, hacia un 11 de septiembre, bajo un cielo santiagueño, mailinero y de a caballo, le gusta caminar esos montes, pero cuñado fíjese, y no estoy exagerando, cuando llegue a su pista mailin, usted vea, entre un temolino y gente levantarse la polvadera, seguro Edito González, capafeando una chacarera, ¡Saputay! Y otra vueltita arriba a esos bailarines, ¡Vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Para la viva y santa de la paz! ¡Eh, eh, eh! ¡Para todas las normas! ¡Ahí vamos! ¡Arriba, mueva, 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 mueva! ¡Arriba, vamos! ¡Recordamos, viejos éxitos! Quiero bailar yo contigo, mi linda santiagueñita, para veras apagado y te muera tu caderita, tu eres mi vida, mi cielo, y toda mi adoración, por eso Norma querida, te bendijo esta canción, Por eso Norma querida, te bendijo esta canción, Norma, que son tus ojos, tu boca seductora, mil besos me brindaron, Norma, que llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma, y tu mundo recordaré. Así, mi amor, baila. No te vaya nunca, mi vida, tú eres para mí, no quisiera que me dejes, porque me muero sin ti, tú eres mi vida, mi cielo, y toda mi adoración, por eso Norma querida, te dedico esta canción, por eso Norma querida, te dedico esta canción, Norma, que son tus ojos, tu boca seductora, mil besos me brindaron, Norma, que llevo dentro de mi alma, te busco siempre con calma, y tu mundo recordaré. Seguimos arriba, no vas, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, comadre. Para el amigo Orlando Díaz, vamos hermano. Salga, 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 salga. ¡Ahí está el sapo! ¡Ay, cobarde! Qué lindo fue nuestro amor, en aquel ranchito florido Allí, un jirguero y sonido para tenernos cumplidos Pero el destino maldito destrozó tanta ilusión Y hoy mi rancho ha quedado solo, como está mi corazón ¡Ay, cobarde! ¡Ahí está el sapo! 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 ¡Cuántos amigos provincianos! ¡Valen los aplausos, las manos en alto! Se viste de fiesta la sociedad de fomento Y este escenario sigue brillando Porque seguramente le vamos a pedir un tema más No los vamos a dejar ir ¿Cómo se escucha el sapo? ¿Cómo se escucha el sapo? ¡Ahí está el sapo? ¡Ahí está el sapo! ¡Ahí está el sapo! ¡Ahí está el sapo! ¡Ay está el sapo! ¡Ahí está el sapo! ¡Ay está el sapo! ¡Ahí está el sapo! ¡Ahí está el sapo! ¡Ahí está el sapo! Los últimos años, saludo En bruta de sustancia, te triste todavía Parece que invitaras a soñarte otra vez Pero al despertarme dueña de mi vida Contento tu silueta con loco freguesé La tarde se oscurece y en bruta triste todavía El saber se lejos dueña de mi amor Pero si tu mañana regresas como antes Lleno de alegría, disfruta de vos Gracias, muchas gracias Yo, 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 muchas gracias ¿Dónde están los aplausos?